Baila, 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 báilame Y esta rumba tan gitana que yo siempre cantaré Pero yo siempre cantaré, pero yo siempre cantaré Y esta rumba tan gitana que yo siempre cantaré ¡Ale, mora! All my loving, no, 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 no All my loving, no, 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 no All my loving, no, 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 no All my loving, no, 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 no Volare, oh, oh, cantare, oh, oh, oh Del rumba tan gitana que yo siempre cantaré 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 ¡Gracias! ¡Gracias!